Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Gracias mi querido Carlos, buenos días. Vamos a iniciar en la zona centro del Distrito Federal. Esta madrugada, un automóvil conducido a exceso de velocidad, un automóvil particular, chocó y posteriormente volcó. Esto se registró sobre la calle Doctor Barragán, esquina con el viaducto Presidente Miguel Alemán, en la zona centro del Distrito Federal. Pese a lo aparatoso de este percance automovilístico, no dejó personas lesionadas, únicamente la movilización por parte de cuerpos de emergencia y también elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que llegaron de manera oportuna hasta este punto.